brutal crimen contra la comunidad trans en carolina hayan el cuerpo baleado de una persona transexual en la carretera de carolina un nuevo caso de violencia contra la comunidad trans se registró en la madrugada del fin de semana en carolina cuando el cadáver de una persona transexual fue hallado en la carretera pr 190 con múltiples impactos de bala así lo reportó la policía y comentan que mediante una llamada al 911 el cual es el sistema de emergencia fue alertado sobre el hecho la víctima fue identificada como jan pérez ortiz de 29 años de edad cuya vida fue arrebatada por motivos que aún se desconocen las autoridades llegaron al lugar del crimen y encontraron el cuerpo sin vida de pérez ortiz en el pavimento la investigación del caso quedó a cargo de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de carolina el 6 c que busca esclarecer la circunstancia y los responsables de este hecho se sigue investigando el caso jovencito de 18 años pierde la vida en un enfrentamiento con la policía y en una balacera mortal en trujillo alto un policía resultó herido y un joven fue asesinado por agentes que se defendían un enfrentamiento a tiros entre agentes del negociado de la policía de puerto rico y los ocupantes de una motora dejó como saldo un policía herido y un joven muerto el hecho ocurrió cerca de la medianoche del día de ayer en la urbanización ciudad universitaria en trujillo alto donde los agentes realizaban un patrullaje preventivo debido a varias denuncias sobre disparos en la zona según la información preliminar los agentes detuvieron a los sujetos que iban en una motora por violar la ley de tránsito luego de recibir denuncias de múltiples disparos y fue entonces cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra los agentes impactando a uno en la pierna derecha el otro agente respondió al ataque y le disparó al agresor el sujeto que conducía la motora se dio a la fuga dejando a su compañero herido en el lugar personal de emergencia médica llegó a la escena y declaró al joven muerto el cual fue identificado como jeus alan mendoza méndez de 18 años y residente de la antigua vía en cupey en el lugar se recuperó un arma de fuego el policía herido fue llevado al hospital centro médico de río piedra donde se reportó su condición como estable la investigación del caso quedó a cargo de la división de investigación de uso de fuerza del negociado de la policía de puerto rico y el negociado de investigaciones especiales y el fiscal carlos peña se sigue investigando el caso tragedia en la valdorioti de castro muere motociclista que chocó contra una valla de metal y otro auto el mismo tenía licencia y derechos vencidos un hombre perdió la vida el domingo al chocar su motora contra una valla de metal y otro vehículo en el expreso valdorioti de castro en carolina el accidente ocurrió alrededor de las 5 y 45 de la tarde en el kilómetro 10 de la mencionada vía de acuerdo con la policía el fallecido fue identificado como josé caravaggio marcano de 52 años y vivía en la zona de carolina este manejaba una motora suzuki modelo gs x 1300 color azul del año 2001 el mismo iba haciendo zig zag a una velocidad excesiva que no le permitió tener el control ni el dominio de la motora provocando que colisionará contra una valla de metal del carril izquierdo y también con un auto mazda del año 2012 que era manejado por enrique falcón otero un señor de 76 años y quien vivía en carolina también caravaggio marcano sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar se destaca que éste transitaba con la licencia expirada la investigación del caso está a cargo de la gente fernando barreto la división de patrullas de carreteras de carolina en unión con la fiscalía se sigue investigando el caso te informó mundo x news